Sin frontera, sin cadena Sin frontera para el intercambio cultural Sin frontera para el crecimiento social Sin frontera para la educación política Sin frontera para la sana crítica Sin frontera para el intercambio cultural Sin frontera para el crecimiento social Sin frontera para expresar la lirica Sin frontera la hermandad de Sudamérica Sin frontera no lo pueden borrar Listo sin cadena no nos pueden frenar Listo sin cadena grito lo que va a pasar Listo sin frontera evolución cultural Listo sin frontera no nos pueden borrar Listo sin cadena no nos pueden caer Listo sin cadena no se cuanto hay que esperar Listo sin frontera evolución cultural natural Evolución revolución Evolución revolución Evolución revolución Cultural natural Requeando, rimando, jalando, atrapando la magia del aire Volando planeros flotando sobre la espalda de los cóndores Haciéndome como si fuera un tigre hombre Con un accidente pero yo no se hasta donde Sentía el sol en la espalda que estaba quemándome Siendo santo lucha y el licor de los ángeles Sentí la lluvia hermosa Era moja fumetándome Era la madre tier dictando de hermandad las leyes ¡Sin madre hermosa! Sin frontera para el intercambio cultural Sin frontera para el crecimiento social Sin frontera para la educación política Sin frontera para la tan arquitecta Sin frontera para el intercambio cultural Sin frontera para el crecimiento social Sin frontera para expresar la lírica Sin frontera la hermandad es un américa Sin frontera y no lo pueden borrar Sin cadena no nos pueden callar Sin frontera y no tienen que escuchar Sin frontera quito lo que va a pasar Sin frontera y no lo pueden borrar Sin frontera no nos pueden frenar Sin frontera y no lo pueden borrar Sin frontera y no lo pueden borrar ¡Datura! ¡Datura! Les van a poder buscar, reliquen cual tambores Palabras bendita a aquellos de esas naciones La luz que te vende, forma de visiones Déjeme y guíame en la... ¡NATURAAAAL! ¡Datura! 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 دatura ¡Pu Stacy! ¡Datura! ¡Datura! ¡Lunos mal am divulguen! ¡Datúa! ¡Datura! 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 ¡Gracias!